Tu cuerpo a menudo te dice lo que tu mente aún no está dispuesta a aceptar al encontrarte junto a un narcisista. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento sobre alguien pero no podías explicarlo? ¿Alguna vez has pensado que alguien no estaba siendo sincero pero no sabías por qué? Tu cuerpo absorbe información más rápido de lo que tu mente la puede interpretar. Tu cuerpo responde a las señales del entorno. Señales que tu mente consciente no está procesando todavía por completo pero que están ahí. Puedes tener una sensación de cómo son las cosas al coincidir con algún narcisista, incluso si no sabes el por qué. Las señales pueden verse como, qué tan ruidoso o silencioso es, su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, la energía en la habitación, si hay tensión o calma en el lugar. Cuando estás cerca de personas tóxicas narcisistas, tu cuerpo es consciente de ello, incluso si tu mente está luchando contra esa conciencia, lo que te provoca que a menudo exista un conflicto interno entre lo que sabemos y lo que queremos saber. Es posible que una parte de ti no quiera ver que un familiar, un amigo o una pareja podrían ser narcisistas, por lo que esa parte de ti puede hacer muchas cosas como justificar, racionalizar, desestimar o negar para evitar que creas lo que tu cuerpo ya sabe. El cuerpo no miente, razón por la que experimentas opresión en el pecho, dificultad para respirar, pensamientos acelerados o inquietud y tensión al estar cerca de personas tóxicas narcisistas. Si quieres reducir la desconexión entre tu cuerpo y tu mente, empieza a escuchar las cosas que estás intentando apagar. Simplemente déjalo ser y observa lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte todo el tiempo sobre el narcisista.